¡Ahí ya! Ya se secó la rama donde floreaba mi juventud. ¡Oh, qué paisaje triste si una estrella te ilusió! Este ejército me fuiste, nada consuela mi corazón. ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde te has ido? De vicio el cielo azul, de negro olvido. Este tiempo feliz ya no es contigo. Soy un pájaro frío por el camino. Tiempo que ya se muero son recuerdos de un gran amor. Tiene sabor de beso que guardo presos en mi dolor. Y no sobre mis hienes caer las nieves que el tiempo dará. ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde te has ido? Lo que fue mi salud se ha vuelto frío. ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde estás, juventud? Yo estoy perdido. El al pie de mi cruz muere contigo. El al pie de mi cruz muere contigo.